Hola muy buenas a todos, mi nombre es Cristóbal Vázquez, soy músico del ballet folclórico de Puente Alto Bafupal y en el siguiente vídeo curso quisiera compartirles mis conocimientos acerca de la ejecución de lo que es este bonito instrumento que es la quena. El siguiente curso va dirigido principalmente para un nivel inicial en el instrumento desde gente que no sepa tocar o sea en nivel cero en adelante y a gente que ya conozca un poquitito pero quisiera mejorar su técnica por medio de ejercicios así que vamos a empezar desde lo más básico hasta alguna que otra pieza para poder ejecutar así que acompáñenme. Bueno para comenzar observemos la quena observemos su boquilla que va a ser el primer tema es un poco curiosa es muy diferente a lo que es la flauta dulce por ejemplo que tiene un canal tiene una canaleta que me permite soplar y de la forma que yo sople va a sonar sonará bien o sonará mal de acuerdo a mi técnica pero va a sonar el problema con la quena no sé si llamarlo problema pero bueno por su forma por el desarrollo del instrumento a mucha gente no le suena de inmediato a mí por lo menos me costó que sonara el instrumento pero luego de practicar y practicar y practicar logré conseguir un sonido así que nos vamos a enfocar en esto que es básicamente lo que debemos hacer es conseguir que nuestro soplido se corte aquí en esta zona que es la zona valga la redundancia del corte de la boquilla de la escotadura y vamos para conseguir aquello vamos a hacer un ejercicio que es pretender que tenemos algo así como una bombilla en la boca vamos me voy a acercar un poco vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un canal de aire este canal de aire tiene que ser consistente no podemos hacer un canal en que se me escape el aire por todos lados y conseguir así un sonido sucio en la quena que o sea queremos conseguir un sonido que sea claro y limpio o sea si yo no tengo un canal constante para ejecutar el instrumento puede conseguir un sonido sucio y se me va a cortar el sonido o a sonar desafinado etcétera lo que vamos a hacer ahora para corroborar que nuestro canal de aire sea del tamaño que nosotros deseamos para que entre en la boquilla y en ningún otro lugar más que en la boquilla que no se nos esparrame vamos a hacer lo siguiente tenemos nuestro canal de aire ok y lo que vamos a hacer vamos a poner estos dos dedos aquí apoyados nuestros labios y vamos a procurar que el aire que estamos soltando no toque por ningún motivo nuestros dedos ven vamos a abrir una pequeña comisura aquí y vamos a soplar eso este ejercicio nos va a ayudar bastante para lograr crear un canal constante de aire un canal constante y que no se nos esparrame o sea esto nos va a ayudar a dirigir el aire hacia donde nosotros queremos que vaya vamos a repetir el ejercicio o sea si yo paso el dedo yo noto que hay un canal de aire repito e insisto que es muy importante que practiquemos este ejercicio para así poder lograr un canal limpio de aire que nos permita un buen sonido en el instrumento ahora luego de este ejercicio vamos ahora por primera vez a tomar lo que es el instrumento vamos a tomar nuestra quena y vamos a ejecutar la nota al aire que se le que significa el aire o sea todo destapado como vamos a emboquillar la quena primero que nada tenemos que tener en claro que el instrumento si uno no sabemos que ya no nos va a sonar o nos va a sonar que es el error que cometen muchos yo también lo cometí cuando empecé o también lo que he visto mucho que se tiende a hacer es que muchas personas tapan el biselado acá todo lo que es la abertura el corte con el labio superior y eso no nos no nos permite que el aire salga por tanto lo que vamos a hacer tenemos que tener los labios en una posición pareja uno con el otro a ver si me alcanzan a ver acá mis labios están parejos yo no estoy sobreponiendo el labio por encima ni por abajo tampoco no estoy sacando más la la pera porque si no sonaría así pues esto no sonaría definido como como queremos lo segundo más importante a la hora de emboquillar es la mueca que se hace la mueca que se hace es muy importante ya que nos va a permitir una cierta rigidez en los labios para hacer que el aire se expulse por acá y nos va a ayudar a dar tensión para dar consistencia al sonido ok así que vamos a hacer una mueca como así como estirando un poquito los labios no necesariamente tanto ni poniendo tan rígido la zona de los labios porque lo que los labios estén relajados ayuda mucho a la ejecución no es muy no es cierto que hay que tener la boca dura para poder tocar quena o que los labios estén totalmente rígidos eso no eso no nos sirve para poder ejecutar la quena si tienen que tener un nivel de rigidez pero no un nivel que nos impida tocar la quena con naturalidad ok así que la mueca como así con los labios levemente estirados y la apertura con el ejercicio que les había enseñado al principio lo que vamos a hacer ahora ya con nuestra quinita vamos a hacerla sonar ya quizás para algunos por primera vez vamos a posicionarla bien no tiene que quedar más arriba de la apertura ni más abajo de la apertura que tiene que quedar justo en medio de la apertura de nuestra boca para así poder hacer sonar el instrumento vamos a hacerlo sonar como podamos como nos salga pero conseguir el sonido puede ser con ataques o nota larga una vez ya por fin logrado este hermoso momento que es hacer sonar ya nuestra quena vamos a proceder a hacer un pequeño ejercicio que es ya para mantener el aire porque si de principio no puede sonar pero un poco en debole o un poco inestable vamos a tratar de mantener lo que es la presión en los labios y el constante canal de aire con la misma intensidad para así poder tener la afinación para tocar el instrumento así que vamos a comenzar con algo muy sencillo vamos a tomar aire y vamos a ejecutar la nota sol que sería la nota al aire que es todo abierto ya todo abierto hasta acá atrás es una nota es un sol esa nota es un sol así que vamos a hacer lo siguiente vamos a ejecutar la nota por cinco segundos dos ok por cinco segundos la vamos a ejecutar de corrido voy a hacer un ejemplo un dos tres ahí tenemos cinco segundos en la nota ahora háganlo conmigo un dos tres así vamos a comenzar a desarrollar consistencia en el sonido y no se nos va a estar escapando el aire o vamos a estar variando la intensidad así vamos a tener un sonido más claro en el instrumento que es nuestro objetivo por supuesto y vamos a hacer ahora el mismo ejercicio pero ahora con diez segundos vamos a pegar un saltito más de tiempo para poder ver hasta cuánto duramos y ponernos metas o sea ya si duré si él pude hacer los cinco voy a hacer los siete si pude hacer los siete ahora voy a hacer diez si puede hacer diez ahora voy a hacer doce quince no lo sé eso va a depender de ustedes los invito a explorar por ese lado y que podamos avanzar en ese en ese sentido y ahora vamos con los diez segundos ok vamos al aire tomamos aire un dos tres y diez diez segundos lo que vamos a hacer ahora vamos a aprender a posicionar los dedos que es un tema que cuesta un poco a veces porque uno está acostumbrado quizás en la flauta dulce a poner los dedos en punta y esto no nos ayuda mucho a algunas personas se nos van para dentro los dedos y no los podemos tapar en su totalidad si lo hacemos así entonces lo que vamos a hacer es posicionar el dedo un poquitito pasado de la de la como es que se llama de la yema de los dedos vamos a tapar ahí antes de lo que es la falange hay personas que la tapan así con la falange de los dedos a mí eso me hace un poco incómodo porque me resta quizás un poco de velocidad al digitar melodías un poco más rápidas pero yo creo que ahí es una postura óptima para no entorpecer mucho lo que es la digitación ok así es lo ideal para tomar la quena con el pulgar obviamente apoyado acá atrás apoyando con ese dedo ahí eso es opcional mucha gente lo hace por seguridad le da una estabilidad mayor ahí también lo hacen así que ya tenemos agarrada nuestra quena tenemos todos los orificios tapados y atención con el siguiente ejercicio porque lo que vamos a hacer vamos a ejecutar la nota más grave de la quena que también es un sol al igual que el sol al aire pero este es el sol en primera octava que estábamos ejecutando recientemente era el sol en segunda octava vamos a ejecutar esta nota todo tapado pero atención acá vamos a imaginar que estamos diciendo TO con esa sílaba vamos a ejecutar la primera octava ¿por qué TO? porque me permite una... ¿cómo decirlo? no es una sílaba como que yo dijera TI que me genera un poco más de tensión TO me deja los labios aquí más relajados para poder ejecutar los graves que necesitan más relajación en la zona de los labios para ser ejecutados así que con la letra TO con la sílaba TO vamos a ejecutar lo que es el sol en primera octava tratemos de no utilizar mucho aire para que no nos pase etcétera para atacar las notas y es importante que se sepa para atacar las notas es importante hacerlo con la letra T en esta instancia en esta instancia luego vamos a ver otro tipo de ataques pero en esta instancia vamos a aprender a ejecutar con la letra T nos da T nos da T un ataque certero ya dominando la técnica de la dirección del aire nos da un ataque certero hacia donde vamos y sin mucho esfuerzo yo puedo sacar el sonido de la quena ¿ok? la quena para ir con el siguiente ejercicio tenemos que entender que es un instrumento que está en la escala de SOL mayor o sea a diferencia de la escala de DO mayor que no tiene ninguna alteración DO RE MI FA SOL LA SI DO acá tenemos la escala de SOL mayor que tiene una alteración que es el FA sostenido o sea tenemos SOL LA SI DO RE MI FA sostenido y SOL ¿ok? así que ya comprendiendo eso vamos a comenzar a subir vamos a comenzar a subir con las notas de la quena vamos a ejecutar primero el SOL 1 2 3 y listo tenemos el SOL ahora vamos con el LA 1 2 3 y ahora vamos con el SI 1 1 2 3 y 1 2 3 y DO 1 2 3 RE 1 2 3 MI 1 1 2 3 FA sostenido 1 2 3 SOL ahí ya tenemos el registro de lo que es la primera octava de la quena y vamos a hacerlo de vuelta para que así podamos dominar lo que es la relajación de los labios hacia abajo porque no sé si se pudieron fijar cuando vamos subiendo vamos inconscientemente apretando un poquitito más el labio para poder llegar a la afinación en las notas más agudas ¿ya? eso es muy importante porque eso nos 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 certifica que vamos a llegar afinados en las notas la quena es un instrumento que bueno como muchos instrumentos de viento a diferencia de las cuerdas los instrumentos de viento como este depende mucho la afinación de quien la toca o sea yo voy a tocar el el sol al aire es muy importante ser afinado tocando el instrumento porque como decía no es un instrumento que que venga afinado o sea viene afinado por supuesto pero nosotros también tenemos que ser afinados y certeros al momento de tocarlo así que para continuar vamos a hacer lo mismo pero descendente sol un dos tres y un dos tres fa sostenido un dos tres mi un dos tres re un dos tres do un dos tres si un dos tres la un dos tres sol nueve y ya tenemos lo que es el dominio practicando esto podemos tener ya lo que es el dominio de la primera octava en la quena ahora lo que quiero que hagamos es hacer lo mismo escala de sol mayor ascendente y descendente pero con un poquitito más de velocidad en vez de hacerlo de cuatro tiempos o más lentos como lo estábamos haciendo vamos a hacerlo de a dos tiempos ok vamos a hacerlo por ejemplo un dos tres y ok ahora lo hacemos juntos recuerden acá sol la si do ok así que vamos a ir así un dos todos juntos y ahora vamos a hacerlo de vuelta donde quedamos en el sol en segunda octava un dos tres y ahí ya tenemos un poquito más de dominio vamos adentrándonos un poquito en la digitación del instrumento para así poder aprender a tocar un poquitín más rápido quizás bueno y esta ha sido la clase del día de hoy espero que les haya agradado y espero que hayan podido practicar este bonito instrumento ya en la siguiente clase vamos a hacer algunas cositas un poquito más entretenidas ya quizás podremos aprender nuestra primera canción aquí en el instrumento así que muchas gracias por ver este video y les recuerdo soy Cristóbal Vázquez músico del ballet folclórico Bafopal así que muchos saludos a cuidarse y a quedarse en casa que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien y a a a llenando las 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 Gracias.